Una nueva opción, la mejor. Colegio Juvenis School, en alianza educativa con Causa Iñán. Ofrecemos educación primaria y secundaria. Contamos con una infraestructura a uno, con los mejores docentes. Cledy Arce, el profe Sua Sua. Wilku, el profe camificador. Daniel Vega, el profe Lobito. Peter Klepper y muchos más. En Juvenis, te preparamos para la universidad, porque Juvenis expulce ciencias e idiomas. Matrículas abiertas, en calle El Olivo, a guión 6, a una cuadra del semáforo de Hilario Mendibil. Juvenis, educando con amor y experiencia. Juvenis, Juvenis, Juvenis.